¡Muy buenas chicos, chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy FlowStreet, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy volvemos con un nuevo vídeo, un nuevo episodio de la serie de idiotas con supercoches porque vi que la primera edición después de tantos años os encantó y desgraciadamente la primera vez me la denunciaron pero este primer vídeo después de tantos años que han pasado no me lo han denunciado así que puedo seguir subiendo esta serie. Y si me lo denuncian me va a dar igual porque la voy a seguir subiendo porque he visto que habéis reventado el botón de likes. Así que si quieres seguir viendo más episodios de idiotas con supercoches déjame un buen like y no te olvides de suscribirte. Ahora sí que sí, comenzamos con la recopilación del canal Supercar Fails que os dejaré bajo en la descripción. No tengo ningún tipo de colaboración con ellos, simplemente me gusta lo que suben y por eso hago los vídeos así. Así que os dejaré su canal en la descripción para darle los créditos y a ver si les animamos a que sigan subiendo vídeos porque han parado de subir vídeos y necesitamos que suban vídeos para poder reaccionar a ellos. Así que chicos y chicas, vamos al siguiente episodio como ya digo de idiotas con supercoches. Let's go, aquí estamos Supercar Fails, es mejores de julio de 2021, por eso decía que teníamos que ir a buscarlos para que subieran más vídeos porque han dejado de subir vídeos tío y no puede ser. Así que vamos a ver que los encontramos aquí. No los he visto, estos vídeos nunca los veo antes, solamente los paso un poquito porque hay como una intro con copyright y ya está, no veo nada de nada de nada, así que no sé quién me voy a encontrar, a lo mejor son vídeos que ya hemos visto, a lo mejor no, quién sabe. Y por cierto, si queréis una edición idiotas con motos, dejádmelo en la descripción y reaccionaremos también a accidentes de motos que yo también tengo ganas de ver, a ver cuántos bobos hay por ahí, que hay unas motos que valen una pasta y se la cargan como si fuese, no sé tío, como si fuese yo qué sé. Bueno, que vamos al lío, venga. Comenzamos con mejor de julio 2021, es el vídeo de hoy. Let's go. Vamos, hay mucha copyright, perfecto. Mejor de julio 2021, es el que vamos a ver hoy. Mercedes-Benz. He vendido mi... ¡Oh! No, hombre, no. Pero cómo se puede ser tan incompetente. ¡Vamos! ¡Venga, vi que sí! ¡Oigo! Y le ha pegado, y le ha pegado a un Challenger. Y le ha pegado a un Challenger. O sea, no se puede ser tan imbécil. No se puede ser tan imbécil de cargar un Mercedes. Salir disparadas, las... No se puede ser... No se puede ser tan imbécil. Y luego pegarle adelante. ¡Madre mía, tío! ¡720 S! ¡Ay, bo! ¿Qué dices? ¡Voló! ¡Voló! ¡Atención! ¡Ay, espera! Me lo he puesto demasiado. Ahí pierde el... O sea, aquí ya lo ha perdido. Fíjate el ángulo que lleva. O sea, ya lleva la trasera muy hacia afuera. Y, o sea, yo creo que está hasta contravolanteando un poco. Esto es Singapur, ¿vale? Aquí ya lo ha perdido. Aquí se ha ido a la puta. Literal. Y aquí, y aquí, o sea, el que va conduciendo... No sé qué coche es el que va aquí. La verdad es que no tengo ni idea de qué coche es el que va grabando. No tengo ni idea, la verdad. O sea, con esta vista no tengo ni idea. Pero aquí, aquí, en este momento es la típica de... At this moment, Jackson knew he fucked up. Literal, ¿eh? Y... Buah, es que, es que, es que, es que... Aquí ya ha golpeado porque, mira, ya está descolgado el paragolpes. ¡Pfff! ¡Madre mía! Justo estoy yo encima, tíos. Justo... Me voy a quitar de aquí para que veáis... Para que veáis la hostia. Me quito de aquí un momento. Ahora vuelvo a ponerme. Mirad dónde está ya. Mirad dónde está ya el güey. O sea... ¿Qué me estás contando? ¡Pfff! Bueno, y si me habéis visto hasta... Hasta despega. Hasta despega. O sea, flipo en colores. Me voy a poner dónde estaba tú. Porque si no... Eh... Madre mía, tío. ¿Cuánto? ¿Cuánto? De verdad. ¿Cuánto subnormal? Vale. Siguiente vídeo. ¿Qué tenemos? Challenger contra Challenger. ¡Ya ha perdido el control! ¡Uy! ¡No le ha pegado de Milagro! Vale. Nada más acelerar. Nada más acelerar. Ahí pierde el control. ¡Se le va! ¡No le pega el otro de Milagro! ¡Y no le pega el bordillo de Milagro! Y se salvó. Ah, este es el Bugatti... Shiron de... Del Alfa, creo, ¿no? El Alfa, el jefe o algo así era, ¿no? El reggaetonero este. Se lo quemaron, tío. Qué hijos de la gran puta, tío. Tres millones de pavos. Esto lo veía. Tres millones de pavos en un coche para que se lo quemen. Hay que ser muy envidioso, hijo de puta, eh. Porsche 911, 99, 9, 9, 1... ¡Oh, no, hombre, no! ¡No, hombre, no! Le salió el del Nissan Almera y se lo reventó. No, hombre, no. ¿Qué cojones? ¿Una granizada? Una granizada, tío. Esto es lo que yo más temo en la vida. Las granizadas. Todos los cristales rotos, faros. Un Mustang en el agua. ¿En serio, tío? ¿En serio han tirado un Mustang al agua, tío? Pero cómo se están... ¿Cómo la gente es tan así? O sea, ¿qué ha tenido que pasar para que acabe un Mustang en el agua? Por favor, que alguien me lo explique. ¡Hala! Toma por culo el clase A. Y le ha pegado a otro coche. Y no parece un clase A normal, eh. Creo que no es una 45. O sea, ¿os habéis dado cuenta? ¿Os habéis dado cuenta de este que va andando en plan? Bueno, le dio. Le dio, me voy. O sea, mirad a este güey. Bueno, me voy. No quiero tener nada que... Ahí va, qué putada. Se está quemando un coche y encima el de abajo. Y encima el de abajo. Con lo cual se va a quemar el de arriba y todos los de arriba. Ahí va, pero un camión del... Sudáfrica. ¿Qué cojones? A ver, a ver. ¿Qué acabamos de ver? O sea, ¿por qué se está pegando fuego todo? Se está pegando un coche que por las llantas diría que es un BMW. Aunque no lo sé. Pero por las llantas creo que es un BMW. Se están quemando también los de arriba. Que parecen ser más BMWs de estos grandes. Pero luego... Curiosamente, además de estar quemándose este coche. Se está quemando también la cabina de un camión. La relación que hay aquí... Ninguna relación. Ninguna relación. Pero bueno. Se están quemando todos. Pues bien, vivan los fuegos artificiales. ¡Espera! Y es que encima se gira la cámara y también hay quemándose otro camión. Pero ¿qué ha pasado aquí? O sea... ¿Qué ha pasado aquí, tío? O sea, como no haya petado el depósito de gasolina de un camión. Se haya pegado fuego. Y este haya pegado fuego otro camión que pasaba. Y también mientras pasaba el camión remolque de los coches. También se hayan pegado fuego los coches. No entiendo qué cojones ha pasado. No soy capaz de comprenderlo. Así que por los comentarios, por favor, decidme qué cojones ha pasado aquí. Porque no lo sé. Vale. Es que no lo sé. ¿R-35? No, esto es un 35, ¿no? ¡Yas! Ahí está la hostia de la tercera persona. O sea, era un BMW. Ahí va, 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 ahí va. Meludo, hostia, se han metido. ¿Esto qué es? ¿Un Corvette C8, creo? ¡Ah! Se llevó el Mercedes. Era un McLaren 650S. Mercedes Maybach GLS. Ahí va, madre mía, tío. ¿Pero qué le han hecho? BMW Alpina B8. Esto es Goodwood, ¿eh? Alpina... ¡Ahí va! ¡Ahí va, no me jodas! ¡Se cargaron en Alpina B8! Hostia, pero esto es una subvirada de manual, ¿eh? O sea, a ver si se cae allá David Lay. Esto es una subvirada de manual. El momento en el que lo pierde, ¡ahí! Ahí ya, o sea, bueno, me lo mire un pelinante, pero he tratado un poquito en pararse el vídeo. Era, o sea, ya va subvirando, es en plan, en este momento este hombre ha dicho, ok, me acabo de cargar un coche de 200.000 dólares. Bueno, intentaré pegarmela con suavidad. Pero no, o sea, la mierda está de paja, parece que te frena, pero no, ¿eh? No son las Tech Pro de Fórmula 1. Esto te revienta la puta cabeza. Literal, me ha saltado el airbag de Cortina y el del pasajero. Hostia, qué putada, tío. Ya me jodería a trabajar a Woodwood. ¿Es un 8-12 o un F-12? Un F-12. Mira a toda la gente mirándolo, no sé qué, no sé cuánto, tal. ¡Suelta, suelta, suelta! ¿Por qué no sueltas? O sea, vamos a ver. Yo no tengo un Ferrari, pero tengo un Mustang con más de 400 caballos. Y cuando noto que el coche empieza a irse y levanto el pie, aún sigue yéndose un poquito más, pero me da esa ventaja de poder tener la opción de controlarlo. Este hijoputa, cuando se le ha ido el coche, ha seguido pisando a fondo. ¿Pero qué esperabas? ¡No matarte! ¡Pues te vas a matar! ¡Si es que está claro! ¡Te vas a matar! ¡I'm completely fine! El car está jodido, pero he completely fine. Madre mía, tío. Oye, por ahí está Vader. Por aquí Vader. Madre mía, tío. ¿Esto qué es? ¿Un 4-5-8 con Kit? ¿A tomar por culo? ¿A tomar por culo? Lo ha grabado un Tesla, ¿eh? Esto es un Hill Clim, ¿no? ¿Parece un Hill Clim? En el Líbano, a tomar por culo. Parece un Ferrari, pero no lo veo muy bien. Un 4-8-8. A tomar por culo. ¿Esto qué es? ¡Ay, va! ¡Qué putada el Porsche! Esto me pasó a mí el otro día, pero me vengo con un Lambo con una moto de 125. Un saludo, Satoka. ¡Ay, va! ¡Tremenda hostia! ¿Porche GT2 RS? ¿Qué dices? ¿Es un GT2 RS el de 4 litros, tío? ¡Ay, va! ¡Qué putada! Estos coches valen una pasta hoy en día, ¿eh? Valen una pasta, tío. En Los Ángeles. O sea, estos son los cañones, estos de los que siempre hablan, que no sé ni hablar. ¡Qué barbaridad! O sea, qué golpe... O sea, está reventado. Mira, madre mía, está reventado. El conductor a lo mejor no se ha matado. Pero como vaya con un pasajero igual tiene una brechita, ¿eh? También te lo digo. Dios, qué... Madre mía, qué dolor. Un GT2 RS. ¡Ay, qué dolor! R32 y R34. Ah, no, ¿era un Evo? ¿Era un Evo? A ver. Actualmente estaba fijándome en el 32. ¿Era un Evo? Era un Evo, era un Evo. ¡Ah! O sea, me jode por el R32 porque el Evo, bueno. Pero es que... Madre mía, tío. ¡Ay, que le pega al otro encima! ¡Qué putada, tío! Yo soy... Madre mía, qué putada. ¡Olvo! Un McLaren MP412C. Lo sabemos porque lo pone en la esquina, ¿eh? Ni puta idea. Este es el paso por... ¿Un Roma? ¿Un Ferrari Roma? ¿Se ha pegado contra qué? ¿A qué le ha pegado el Roma? ¡Oh, qué putada! Mira, el Ferrari Roma es de mis Ferrari... Ahí va un Maserati. A un Ghibli, tío. El Ferrari Roma es de mis Ferrari favoritos. Es precioso. ¡Ay, qué putada verlo así! ¡Ah, qué dolor! C63 AMG. Este es el típico idiota con supercoche. Se le va una vez. Se le va una vez. Se le va dos veces. No levanta. Se le sigue yendo y a tomar por culo. Este es el claro ejemplo de un idiota en un supercoche. Se te ha ido una, dos y a la tercera vez que ya no has levantado el pie se te ha ido. Es que estaba claro. Es crónica de una muerte anunciada, hermano. Es el ejemplo de... ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? Esto es una inundación o algo. Esto no es normal. Sí, tiene pinta de inundación. Mirad el suelo. Esto es una inundación y se han levantado todos los coches. Hostia, pues son RS, ¿eh? Son RS5, RS6. ¡Fua! Esto es la peor pesadilla de cualquier persona que haya montado su negocio de coches. ¿Qué putada, tío? Es que aquí pueden haber fácilmente un millón de pavos entre todos los coches. Reventados, ¿eh? O sea, ponte a 100.000 pavos el coche. 10 coches, ya está. ¿Qué hace ese BMW del revés? ¿Por qué hay un BMW del revés? ¿Qué cojones? Miami, ¿sabes? Hay un Mustang delante. Bien bonito el coche. ¿Por qué va del revés? ¿Por qué va del revés? No entiendo nada. ¡Oh, lo están remolcando! Espérate, espérate que se lía. No estoy entendiendo una mierda de lo que está sucediendo. No, no, va del revés. No lo está remolcando nadie. Va completamente del revés. ¿Hola? Se ha dado una hostia, se ha cargado la dirección y ya te lo ha traído hasta el garaje. El Range Rover Sport en Montpellier, France. Increíble. Ferrari SF90, no, hombre, no. No, hombre, no. No, hombre, no. Buah, y es un Assetto fioreano. ¿Qué dices? Contra un 500, tío. Vale, una rueda de ese coche vale el Abarth 500. ¡No! Un bache lo ha roto. ¡Ese bache! Vale, a ver, vamos a analizar el bache. Este bache. Este bache. ¿Veis aquí como una mini sombra? Le ha roto el eje trasero. ¡Ay! ¡Ah! ¡Qué dolor! ¡Qué putada! Tío, no miras. ¿No ves cómo está la carretera antes de hacer estas cosas, cabrón? Otro idiota. ¿Por qué los dos idiotas con supercoches más grandes de hoy? Bueno, han habido varios. Pero los más grandes han sido los Mercedes. Bueno, también había uno con un 720 ese también por ahí, ¿eh? No vamos a dejar ser solamente a los Mercedes. Dios, mira cómo se ha quedado. ¿Un R35 contra qué se ha pegado? ¡Ahí va! ¡Contra una gasolinera! Esto es claro ejemplo de subviraje. Los R35 subviran muy raros. Esto es un AMG GTR, pero... No, es un GTR normal. ¿Pero qué cojones? ¿Dónde lo ha metido? ¡Chicos y chicas! Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que lo hayáis pasado super bien y que os hayáis echado unas risas conmigo viendo a estos bobos conduciendo y algunos que otros con muy mala suerte. Como ya digo, espero que os haya encantado. Gracias por los likes, gracias por suscribiros. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Eso sí, si quieres ver también Idiotas en Moto, déjamelo por los comentarios. Y yo, como ya os comento, le daré mucha caña. Muchísimas gracias por verlo una vez más. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. ¡Chao, chao!